Buenas tardes, saludos a todos. Esta sería la segunda clase que tendríamos sobre el tema la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en la segunda década del siglo XX. Ya la compañera Antonella precisó todas las indicaciones con respecto a las preguntas en clase, preferentemente que no sean de dos minutos, también tienen el chat para dejar acá cualquier pregunta, yo lo reviso y puedo hacer un comentario breve. Al final, si tienen ya una pregunta más larga, podemos usar ese espacio, es lo ideal. Vamos a hacer una revisión puntual de lo que se vio en la clase pasada, hablamos de los giros que ha tenido la política exterior de Estados Unidos alrededor del tiempo hacia América Latina, cuáles han sido las necesidades estratégicas de Estados Unidos como país y como potencia. Hablamos brevemente de lo que fue Estados Unidos en el siglo XIX como sucesor de lo que fueron las colonias unidas de América y también hablamos de todo lo que ocurrió en el siglo XX en las primeras décadas como contexto. Y ya adentrándonos de lo que fue en el siglo XX hicimos una reedición de lo que fue la Guerra Fría, la bipolaridad que surgió entre Estados Unidos y sus aliados por una parte y la Unión Soviética con los países que tenían cierta afinidad ya sea ideológica, política, económica o histórica con dicho bloque. Revisamos también lo que son los elementos de un sistema político y las teorías básicas de las relaciones internacionales. Bueno, ya saltando, siento que creo que estos temas han debido quedar ya un poco claros. Vamos a adentrarnos en el tema en el que nos quedamos, que fueron las acusaciones de narcoterrorismo y la promoción de la democracia, la democracia liberal como uno de los grandes pilares de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, concretamente. Y ahí es importante hablar sobre varios temas. Primero, que hay también que contextualizar que un informe de de inteligencia no es, digamos, una prueba irrefutable cuando se lleva a, digamos, a juicio. Toda persona tiene derecho a una defensa, toda persona tiene derecho a manifestar sus posiciones, sus versiones sobre los hechos en sí. Hablamos, claro, de las acusaciones que surgieron en el siglo XX de narcoterrorismo, ¿sí? Pero eso no nos da tampoco todos los elementos necesarios para acusar a un Estado-nación determinado de que efectivamente fue un narcoestado. Eso es un término sumamente delicado. Y hay que tener eso en cuenta. Evidentemente, ha pasado el tiempo, muchos archivos de inteligencia y seguridad han sido desclasificados. No es lo mismo cuando hay acontecimientos que están en desarrollo a cuando ya pasan unas décadas que se puede investigar y se puede reflexionar sobre lo que pasó con algo más de objetividad. Y claro, hay que puntualizar que incluso más allá de la objetividad hay que hablar también de lo que es la honestidad, basarse en los hechos. En la clase pasada, en las intervenciones, algunos me señalaron que existen, digamoslo así, indicios o razones para desconfiar de las acusaciones que se hicieron por parte de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia hacia ciertos países que aparentemente estaban involucrados en actividades narcoterroristas. Sí, probablemente. Pero más allá de eso, hay que tener en cuenta que todas esas investigaciones toman tiempo, se basan en informes, se basan en supuestos, y ese también es el problema con dichos informes. Vemos incluso lo que pasó también en el siglo XX con Noriega. No es nada más que ocurrió el evento de la intervención en Panamá, sino que después Noriega tuvo que pasar por un largo proceso judicial. Es decir, todas estas son etapas que toman un tiempo, y lo prudente es decir las cosas como son, con los datos que tenemos, con las pruebas. Y no, desde mi punto de vista, uno no debe hacer una acusación de forma irrefutable o decir que este país o el otro colaboran con dicho negocio ilegal sin tener todas las pruebas. Creo, claro, que los informes de inteligencia son necesarios para hacer una investigación preliminar, ver lo que está pasando. Y en ese sentido, Estados Unidos hizo una gran labor porque al poner la denuncia uno le presta más atención a un hecho, uno se pone en alarma. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en eso. Pues no hay que tergiversar los hechos, ni descontextualizar. La justicia tiene que hacer su trabajo y uno tiene que permitirlo. Ahora bien, volviendo al tema y para contextualizar, han sido cinco los casos básicos y fundamentales para entender las acusaciones de narcoestados. Está lo que ha pasado con Panamá, Colombia, México, Cuba y Venezuela. Y volviendo, en los años 60, los servicios de inteligencia señalaron que existían indicios de que Fidel Castro y personas allegadas pudieron haber tenido un contacto con estas redes. Las investigaciones no prosperaron mucho, sin embargo, fijan un antecedente importante. Y bueno, el caso de Panamá, en cuanto Noriega, es el único expresidente latinoamericano que ha sido acusado de manera directa y formal por sus nexos con el narcotráfico, como ya estábamos hablando. Y bueno, hubo un juicio que duró varios años. Para los que quieran estudiar más en dicha materia, ahí hay, digamoslo así, mucho material para hacer importantes investigaciones en materia jurídica, politológica, sociológica, etcétera. Bueno, acá hay una fotografía de Joseph Douglas, profesor, director adjunto de la CIA. Y con base en sus investigaciones, podríamos decir que las acusaciones de narcoestado tienen más de medio siglo. Y bueno, aquí ahora, luego de ya cerrar un poco el tema del narcoestado, es prudente que entendamos también la importancia que tiene el área que conocemos como mar Mediterráneo americano en términos geopolíticos. El mar Mediterráneo americano es un mar abierto del océano Atlántico que se compone del mar Caribe y el Golfo de México. Acá lo pueden ver, es toda esta área. Entonces, esta área estratégicamente es de una vital importancia para Estados Unidos, Norteamérica. Vemos que además del área de Centro y Norteamérica está la cuenca norte de la América del Sur. Vemos que está parte de Colombia, está Venezuela, que es el país que tiene la parte más extensa de costas hacia el mar Caribe en la América del Sur. Vemos que además está parte de Guyana y también está Panamá. Hasta principios del siglo XX, el mar Caribe fue uno de los campos de batalla más importantes de las grandes potencias europeas. Vemos que Dinamarca, Alemania, Francia, España, muchos países europeos tenían colonias en este sector puerto. Y eso es un factor relevante para comprender la importancia que ha tenido y debemos además ver que hasta el siglo XVII, más allá de que la mayoría de las islas más importantes del Caribe ya estaban bajo control de algún país europeo, el ejercicio efectivo este no era estático, es decir, estas islas a veces eran invadidas, saqueadas, etc. Más allá de esto que acabamos de señalar, es importante, con base en las principales teorías de las relaciones internacionales que revisamos en la primera clase, que el mar Mediterránea americana americana es una región en donde Estados Unidos ha ejercido un importante control desde el siglo XIX con base en la doctrina Monroe y la gradual elevación que tuvo Estados Unidos como potencia mundial. Y además acá hay un gran hincapié que hay que hacer en el área del canal de Panamá y su proyección, en su proyección podemos hablar de Colombia y también de Venezuela específicamente, siendo que estos países tienen una relación directa y cercana también con lo que es la proyección del canal, la importancia política, económica y militar que tiene. Como antecedentes de la importancia que tiene esta área, tenemos varias observaciones, indicaciones, precisiones que se han hecho a través del tiempo. Por ejemplo, el profesor Tornin, experto en relaciones internacionales, llegó a señalar que el mar Caribe es de vital importancia para la defensa de Occidente. Y desde tanto así que el mundo libre no podía permitirse el mar Mediterráneo americano a alguna potencia que fuera hostil, que fuera, digamoslo así, ideológica, política, económicamente, contraria a los valores que el mundo libre defiende, cree y promueve, además. Además, estas aclaraciones y esta visión del mar Mediterráneo americano que vemos que tenía el profesor Tornin, vemos que también está la visión que tenía Robert Kaplan, experto en seguridad nacional y antiguo asesor del Pentágono. Este afirmó que países como Colombia y Venezuela eran funcionalmente parte de la América del Norte y el Mediterráneo americano. Más allá de que estuvieran ubicados en la costa norte de la América del Sur, esta es una afirmación muy interesante, sobre todo si tomamos en cuenta la importancia económica que ha tenido Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en estos dos países, Colombia y Venezuela. Vemos que en términos de tráfico aéreo, de mercancías, ambos países han tenido una relación sumamente cercana con los Estados Unidos. Más allá de que en la última década la relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha deteriorado considerablemente, sobre todo por la diferencia que hay entre las misiones de Trump, Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Como antecedente también hay que señalar que ya a mediados del siglo XX también se llegó a proponer que la división entre la América del Norte y la América del Sur debía ser la Amazonas. Partiendo de ello, si la Amazona, digámoslo así, sería el punto disorio y el punto central, podríamos considerar que lo que esté por arriba de la Amazonas ya no es América del Sur, sino es América del Norte. Bueno, por otro lado, hay también que reflexionar sobre los golpes de Estado. Aquí hay esto, además pongo este gráfico en relación a las preguntas que hicieron durante la clase pasada, las cosas que sucedieron en Centroamérica y en este orden de ideas hay que hacer varias decisiones. Estados Unidos no necesariamente ha querido promover gobiernos que no sean democráticos, pero también en ciertos contextos hay que poner en una balanza todos los factores que están involucrados en una determinada coyuntura política. Entonces, en función de eso, a veces Estados Unidos ha tenido que ser un poco ante admisión que no han sido democráticas o pro-occidentales. Y, como cierto resumen de eventos bélicos, tenemos lo que pasó entre los años 1846 y 1848. México perdió casi la mitad de su territorio. Como evidencia de lo que pasó en ese momento, lo vemos en los estados de Texas y California. Gran parte de esta zona anteriormente perteneció a México. También tenemos el caso de Nicaragua. Todo lo que pasó entre los años 1854 y el 55, el año posterior. Toda esta expedición de William Walker, después, además, el papel que jugaban por detrás los banqueros Morgan y Garrison. La invasión de Nicaragua, en sí, digamoslo así, el final del siglo XIX, tuvo eventos muy interesantes en, digamoslo así, en Hispanoamérica. Vemos que en América del Norte también, concretamente en México, todo lo que pasó con Maximiliano, también es un periodo fascinante de la historia. Bueno, en 1828 también vemos que tuvo lugar la intervención en Puerto Rico y Cuba, en donde todavía España ejercía cierto control y tenía un ejercicio efectivo del poder. Ya en el siglo XX, a principios, vemos lo que pasó con las fuerzas ocupantes de Estados Unidos en Cuba, concretamente se impuso la enmienda PLAT en la Constitución. Después vemos lo que pasó en la primera década con lo que fue el proyecto del Canal de Panamá. Para este momento hay que entender y puntualizar que Panamá no era un país independiente, aún era parte de Colombia, y después de toda esta discusión que hubo en relación a la segregación del Canal de Panamá, también hubo irregularidades en las elecciones, en los comicios, y fue un periodo bastante turbulento en la historia de este país. Bueno, acá estoy viendo el chat. No, ya Medina, no hay problema. Bienvenido en la clase. Si has tardado un poco, no pasa nada. Igual pronto la clase va a estar en línea y la podrás ver en YouTube, por ejemplo. Ok. Sigo ya aclarando lo que pasó en el área de Panamá. Vemos también que en 1912 en Nicaragua vivió una ocupación, concretamente en Managua, Granada y León. Entonces vemos que ya en 1914 Estados Unidos volvió a ocupar alguna parte de México. Años después hubo una ocupación en República Dominicana, también Honduras, más o menos en el área de Centroamérica y el Caribe. En 1930 comenzó la, alrededor de 1930 comenzó la dictadura de Rafael León y Astrujillo. Tuvo cierto apoyo de los Estados Unidos, sobre todo por estar alineado con base en los intereses estratégicos que tenía este país. Ya a mediados del siglo XX tenemos los eventos que ocurrieron tanto en Cuba como en Guatemala. El golpe de estado del general Fulgencio Batista contra Prío Socarraz. Esto tuvo el apoyo de Estados Unidos según las investigaciones realizadas. Lo que pasó en Guatemala en el 54 con la participación de servicios de inteligencia como la CIA, el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arben. Y ya para el 60 vemos que toda la planificación que hubo de acciones en gran escala, derrocar al gobierno de Fidel Castro. Y ahí vemos además, y también para reflexionar sobre los mismos archivos de inteligencia, que ha habido un número bastante grande de acciones, operaciones para derrocar a Castro y ninguna tuvo un resultado satisfactorio. Lo que nos puede indicar es que los servicios de inteligencia no son infalibles, tienen un trabajo muy importante en la sociedad, no nada más en Estados Unidos, porque todos los países tienen un servicio de inteligencia para monitorear, comprender, investigar y planificar con base en la información obtenida aquellas cosas que se pueden hacer para contrarrestar eventos, situaciones que afecten la seguridad nacional y también para blindarla. Aún así vemos que los servicios de inteligencia cometen errores, infalibles no son, más allá de que cumplen una función en la sociedad sumamente importante, el sistema se nutre de estas agencias y también son de gran ayuda. Podemos hablar de sus errores, pero por un error tienen muchísimos aciertos. Seguimos con el resumen de eventos bélicos, obviamente está muy condensado porque es un periodo amplio y nos conviene hablar de todo. En el 61 tenemos el evento de Bahía de Cochinos, Los invasores fueron derrotados en menos de 72 horas en Cuba, donde además hay que resaltar que Estados Unidos, incluso el día de hoy, todavía tiene bases militares. En el 64 vemos también que Estados Unidos promovió y apoyó un golpe de Estado en Brasil. Este gobierno está adoptando medidas de corte socialista, izquierdista, y aparentemente proponía llevar a cabo una reforma agraria, incluso nacionalizar el petróleo. Ya después tenemos los eventos de República Dominicana en el 65. Estados Unidos envió una cantidad aproximada de 50.000 marines para reprimir movimientos que pretendían restaurar en el poder a Juan Bosch. Esto tuvo además un saldo importante de muertos, luego Guatemala en el 66, con todo lo que fue la campaña contra insurgente, y ya en lo que fue la década de los 70 y los 80, tenemos lo que pasó en el CONOSUR, en lo que fue la operación Cóndor, el apoyo de Estados Unidos hacia los gobiernos en Bolivia, en Brasil, a Pinochet en Chile, el apoyo que tuvo a Alfredo Strezner en Paraguay, a Videla en Argentina entre el 75 y el 78. Vemos además la participación que hubo de servicios de inteligencia en lo que fue el golpe de Estado contra el presidente Allende para el 73. Después, ya en la década de los 80, también tenemos más en Centroamérica, lo que pasó en El Salvador, Estados Unidos incrementando la existencia masiva a los militares que se enfrentaban, a las guerritas del frente, el presidente Farabundo Martí para la liberación nacional, la administración de Ronald Reagan en Nicaragua, lo que promovió hoy, lo que significó la guerra contra el sandinismo, y todo lo que fue la contra nicaragüense, la fuerza paramilitar. Entonces, es también un contexto de las cosas que han ocurrido ya a finales del siglo XX. Y tenemos también los eventos de Granada en el 83. 7.000 soldados norteamericanos invadieron la isla. Y ya más tarde, a finales de la década de los 80, lo que fue la invasión de Panamá para arrestar a Noriega. Esto, además, es un proceso bastante largo. O sea, no es que Estados Unidos ordenó la intervención de Panamá de un día para el otro. Fue un evento que fue, digamoslo así, escalando con el paso del tiempo. Hubo provocaciones, hubo incluso ciudadanos estadounidenses que resultaron afectados con lo que estaba pasando en Panamá. Y de esta manera, Estados Unidos fue acumulando motivos para actuar en Panamá. No fue algo arbitrario, todo lo contrario. Se ha acumulado una serie de pruebas, de indicios de que las cosas en Panamá estaban marchando mal. Y que habían estadounidenses que estaban en peligro y hasta habían sido atacados. Eso no lo debemos ignorar. Y en el 94 también tenemos lo que fue la intervención de Haití para garantizar la transferencia de poder de la cúpula golpista. Y bueno, esto ya es un contexto de lo que ha ocurrido. Y tenemos además ahí que reflexionar. En estas cosas también creo que hay un debate a ver de, bueno, estamos, si sería mejor un mundo gobernado por los Estados Unidos como superpotencia o debemos, digámoslo así, promover un mundo multipolar, multicéntrico, que sea, digámoslo así, más equilibrado. La verdad depende de los enfoques. Eso no necesariamente nos garantiza que vamos a tener un mundo más justo. Vemos que alrededor de la historia han existido diversos momentos en los que hemos estado cerca de tener en el mundo un equilibrio de poderes multipolar. Lo vimos en algunos periodos de la edad moderna, por ejemplo. Incluso antes. Sin embargo, no vemos que el mundo haya sido más pacífico, más próspero. Entonces, el debate en torno a lo que es el mundo unipolar, bipolar o multipolar además nos exige reflexionar sobre toda una serie de condiciones, toda una serie de elementos que deben ser robustecidos, fortalecidos para en verdad tener un mundo que sea más pacífico, más tolerante y donde el más fuerte no se imponga sobre el más débil. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Claro, y esto, obviamente estamos hablando de lo que fue la política exterior de los Estados Unidos, pero también podemos hacer revisionismo de lo que fue la política exterior de la Unión Soviética hacia otros países y ahí podemos también hacer una reflexión exhaustiva sobre los aciertos y los desaciertos. Entonces, más allá del equilibrio de las fuerzas de poder y de la posición que podamos tener a favor o en contra de una potencia determinada tenemos también que tener un criterio y unos valores definidos para juzgar aseológicamente si es el objetivo de nuestro análisis a las acciones que una potencia determinada pudo tomar en un determinado conflicto. Eso ahí es clave para entender todas estas acciones, todas estas políticas que se tomaron para influenciar a lo que es la política de un determinado país y el área que lo rodea. Vemos además que el siglo XX fue un periodo muy convulsionado. Tenemos también lo que fue la crisis de los misiles en Cuba y todo el debate que eso originó y que incluso al día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. Incluso vemos que numerosos analistas hacen de vez en cuando paralelismos entre lo que pasó con la crisis de los misiles en Cuba y lo que vemos hoy en Ucrania, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que tener clave que la América del Sur en el contexto económico del siglo XX y donde muchos países tienen una gran relevancia estratégica por sus minerales, además por la importancia militar que tienen, por la ubicación que tienen, costas, etcétera, reservas. Estados Unidos les daba gran prioridad y no cedía la influencia que tenía a rivales como lo eran, por ejemplo, la Unión Soviética ya en lo que fue el siglo XX y también ya en lo que fue la primera mitad del siglo XX a lo que fueron los países del eje siendo que la Segunda Guerra Mundial también fue un periodo bastante difícil y los países del eje tenían presencia en los distintos países de la América Latina en lo que es, a ver, grupos aliados económicos, en la política, incluso los últimos países de inteligencia estaban acá y obviamente si el eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial hubiéramos tenido, quizá no mundial para el otro, pero sí paulatinamente, una nueva configuración del poder en el mundo, otra correlación de fuerzas, evidentemente es hablar de historia alternativa porque no sucedió, pero ya era previsible y se estaba hablando incluso de una nueva distribución del poder y los recursos en América Latina, entonces eso lo tenemos que tomar bien en cuenta para entender las acciones que se tomaron para mantener el orden liberal representativo en Occidente y lo que es la América del Sur. Luego de esto, también tenemos que reflexionar sobre lo que han sido las principales ideologías y fuerzas en América Latina y lo que ha dado además origen y le ha dado además forma a todo lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Podemos hablar de varias principales ideologías y fuerzas como el caudillismo, el comunismo, la democracia liberal, el socialismo del siglo XXI, bolivarianismo, militarismo, populismo. Como vemos que de alguna forma todo esto sigue estando en el ambiente político e ideológico sudamericano y es una variable de gran peso para entender no solo los puntos de encuentro que pueda haber con Estados Unidos a la hora de que los gobiernos más afines hagan una agenda común de gobierno y de trabajo, sino también para entender, digamos así, las diferencias, los puntos en los que hay desacuerdo. Sobre todo el caudillismo. Vemos además que gran parte de nuestros países de herencia hispana tienen traiciones que no coinciden plenamente con lo que fue la tradición estadounidense. Hay grandes diferencias en cuanto a las tradiciones, el derecho, la forma de organización política. Entonces esa es una variable que debemos siempre tener presente para entender lo que ha ocurrido y lo que ha pasado en nuestra región y también para entender el curso de los hechos. Vemos además, también para entender lo que es el final del siglo XX, que la caída del muro de Berlín, además de la caída de la Unión Soviética, fue un punto de inflexión, un punto fulminante. Vemos que el mundo, en cierta medida bipolar, que existía hasta finales del siglo XX, se vino abajo con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética. Ahí el mundo tomó un giro más unipolar, en donde Estados Unidos tuvo mucha más relevancia. Rusia quedó muy debilitada en la década de los 90. Países como Cuba, por ejemplo, tuvieron que tomar medidas de ajuste y de liberalización económica, cierta liberalización económica para dar respuesta a las nuevas necesidades, a los grandes retos del contexto en donde ya la Unión Soviética no estaba ahí para espaldar. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, en paralelo con el fortalecimiento de ciertos movimientos de izquierda y que poco a poco fueron llegando al poder en América Latina, podemoslo así decir de forma pendular. Vemos, por lo menos en el caso de América Latina, que para la primera década del siglo XXI, gran parte de los gobiernos eran de izquierda y estaban en la onda de Hugo Chávez, quien además era respaldado por Cuba en su momento. Estaban los gobiernos de los Kirchner, de Lula, entonces todo eso lo tenemos que tener en contexto para entender la actuación de los Estados Unidos en un momento dado, puesto que las acciones que se toman en política exterior también dependen del contexto internacional y el contexto regional. La situación que hay en un determinado espacio, las ideas que están circulando, la opinión pública, siendo que la opinión pública es uno de los más importantes respaldos que se tiene a la hora de fomentar una línea de gobierno, no una determinada dirección que seguir. En segundo lugar, además del codillismo, podemos hablar del militarismo en pocas palabras, que es posible definirlo, entenderlo como la creencia de que un país debe mantener una fuerte capacidad militar e instituciones y un modelo de sociedad que esté preparado para usar la fuerza, para defender o promover los intereses nacionales y de sus élites. Vemos que el militarismo en América Latina ha tenido una gran importancia, no nada más refleja lo que ha pasado en países como Venezuela, por ejemplo, pero también lo podemos ver en países del cono sur. Las dictaduras de mediados del siglo XX lo evidencian muy bien y ya las mencionamos hace poco y también debemos entender la asociación que ha tenido el militarismo con otros factores como son la autocracia, la estratocracia, el elitismo y el cauditismo. Sobre el bolivarianismo tenemos que decir que es posible definirlo como una mezcla de ideales pan-hispánicos, socialistas y nacional-patrióticos en función del pensamiento de Simón Bolívar. Ya entrando en el siglo XXI, heredero de la segunda mitad del siglo XX, esto tuvo gran auge en América Latina, sobre todo a raíz de la popularidad que tuvo el expresidente Hugo Chávez y las tiras que realizaba en la América Latina para promover sus ideales, sus puntos de vista. Vemos también lo que fue la creación de un sinfín de organismos multilaterales como UNASUR, CELAC, etc. Entonces, siguiendo el término populismo, es quizá un poco más difícil de precisar porque es no solo muy amplio, sino además bastante polisémico. En síntesis podríamos decir que es una gran gama de ideas, posturas políticas, ideológicas que hacen énfasis en los intereses del pueblo frente a los de las élites. Así vemos que hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Volvemos a hacer énfasis en que en función del alineamiento estratégico internacional podemos hablar de unipolaridad, bipolaridad, multipolaridad. Hoy en el mundo, sobre todo en términos militares estratégicos, es unipolar, Estados Unidos tiene el mayor poderío estratégico, más allá de que hay superpotencias emergentes como China, Rusia y otras. La Unión Europea, digámoslo así, está en un punto intermedio. Y el mundo multipolar que algunos sectores emergentes promueven en la actualidad para tener un mundo de alguna forma más equilibrado. Hay argumentos a favor y en contra de esta propuesta, como se ha señalado. Y hay aquí que ahora reflexionar, ya que tenemos un contexto más claro de los eventos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX. Reflexionar sobre el mapa de la América Latina actual, en el que hay varias interpretaciones. Por supuesto, vemos acá en pantalla el político de América Latina, publicado por la Deutsche Welle, Puente AFP. Los países que actualmente son de espectro izquierda, espectro derecha y centro, desde mi punto de vista podríamos decir que hay ahí cierto simplismo y maniqueísmo en cuanto a la izquierda es mucho más amplia que lo que podemos ver en este mapa. Quizá si desglosáramos un poco más, si fuéramos más precisos, la izquierda que vemos en este espectro la pudiéramos dividir en varios grupos y que tienen distintas características, distintas visiones, distintas misiones. Entonces, es un poco difícil y controversial meterlos a todos en un mismo saco, en un mismo grupo, precisamente por sus diferencias. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta, y visto ya lo señalado anteriormente, que la política exterior de Estados Unidos en el siglo XXI tiene grandes diferencias con la que se tuvo en la segunda mitad del siglo XX y también en la que tuvo en distintos periodos del siglo XIX y principios del XX, porque ahora hay una política exterior más condensada, más segmentada. Hay izquierdas en América Latina que tienen una postura más cercana, más amigable hacia los Estados Unidos. Podemos ver la postura que tienen las izquierdas, como la de Chile actualmente, de Gabriel Boric. Tenemos también la postura de Brasil con Lula nuevamente, la postura que tiene la Colombia de Gustavo Petro. Entonces, las cosas han cambiado, han evolucionado, no es el mismo contexto y la postura marcadamente hostil de Estados Unidos hacia lo que representaba la izquierda no es igual. Hoy en día hay un espacio de cooperación que va más allá de lo estrictamente ideológico y vemos que hay una amplia gama y segmentación de intereses que concluyen tanto desde las izquierdas y desde las derechas en los Estados Unidos y en la América Latina. Vemos que los enfoques actuales engloban y hacen un grandísimo esfuerzo por integrar diversas visiones, diversos criterios y los voceros de la Casa Blanca han sido muy claros al respecto. Acá tenemos otro mapa, vemos lo así que este mapa fue publicado por el orden mundial, por tal español. Vemos que hay cuatro categorías, derecha, centro, izquierda e izquierda autoritaria con todas además las mismas controversias y precisiones que pueden hacer las academias de cada país particular. Pero bueno, lo más importante de esto es ver que el mundo ha evolucionado, vemos también que Estados Unidos nos entiende que debe trabajar en diversas líneas, bajo diversos objetivos, que no siempre se puede alcanzar todo en un determinado momento y hay que avanzar a corto, mediano y también a largo plazo. Entonces esa es una de las grandes observaciones que existen y ahora para lo que es el siglo XXI y que lo contrastamos con lo que ha sido sobre todo el objeto de estudio para esta clase que es la segunda década, la segunda mitad del siglo XX, vemos que el mundo bipolar que existió en la segunda mitad del siglo XX, la Unión Soviética por un lado, que de hecho tenía participación en gran parte de lo que es Europa. Vemos incluso que teníamos una Alemania dividida que llegó a su fin con la caída del muro de Berlín y la unificación de dicho país. Vemos que ahora hay un contraste con el rol que ahora tiene Estados Unidos y la Unión Europea que conforman el bloque occidental frente al rol de países como China, Rusia, India e Irán como potencias emergentes. Vemos además que Rusia tiene hoy una nueva visión como país desde sus élites hay un nuevo proyecto nacional, no está a nivel de China en lo económico pero en lo político y sobre todo en lo militar todavía tienen grandes fuerzas. en Ucrania lo están de una forma u otra demostrando y también hoy en día vemos que el debate va más allá del tema de las izquierdas y las derechas hacemos más énfasis en lo que son las democracias y las autocracias entonces creo que eso es un papel fundamental en este análisis pensar en los valores que tiene el sistema político en la participación de los ciudadanos en lo que es la cultura que influye en cómo se toman las decisiones en cómo se gobierna en un determinado territorio y qué es lo que se puede hacer al respecto eso creo que es clave y ya para cerrar y para dejar espacio algunas preguntas algunas intervenciones tomando un comentario que hicieron en la última clase me comentaron que la promoción de la democracia pareciera que fue un pretexto para avanzar los intereses de los Estados Unidos en la en la región y que incluso algunos sectores desconfían de la veracidad de algunas de algunas agencias estadounidenses con respecto a las afirmaciones que se hicieron sobre países como Cuba por ejemplo bueno desde mi parte creo que uno puede contrastar como ya lo he dicho en otros momentos y que tendremos un mundo más plural y más justo mientras se hagan más investigaciones de distinto corte y podamos contrastar con base en las pruebas con base en la en la verdad y creo que lo más importante acá y vuelvo a hacer énfasis es la es la buscar la honestidad la la objetividad y sobre todo la la verdad y para ello es imprescindible el contraste de fuentes el contraste de ideas y darle la cara al otro al al que está del lado distinto de la de la acera y entender su versión de los hechos y su punto de vista y más allá del tema de la democracia que vemos que en las izquierdas también hay una noción de democracia porque si leemos bien los postulados sobre la democracia digamos en países como China por ejemplo se habla de una democracia popular no en los mismos términos de una democracia liberal occidental pero ellos también tienen una idea de democracia en la que creen y en la que defienden no será la misma idea que tengamos nosotros porque nuestra democracia tiene una orientación más representativa liberal y que también tiene diferencias con el mismo origen del término porque ahora somos muchos ciudadanos y no puede ser la misma democracia teniense en la que ciudadanos eran apenas unos pocos y por eso nuestra democracia actual tiene elementos también de aristocracia y vemos que es mucho más compleja mucho más rica en sus términos politológicos bueno ya lo podemos dejar por acá por el día de hoy creo que es el espacio idóneo para las preguntas si Vicente muchas gracias alguien tiene alguna pregunta para Vicente alguna aportación a la clase que ha dado Vicente el día de hoy pueden escribirlo en el chat este si en el chat nos dice Vicente soy de Venezuela y pienso que cada país hace su propio concepto de democracia me escuchaste si es ok perdón es cierto creo que con esta pregunta queda también evidenciar la tensión que existe históricamente entre el concepto de soberanía y la integración regional y mundial si cada país hace su propio concepto de democracia pero también es cierto que vivimos en un mundo integrado en un mundo globalizado en el que todas las partes forman parte de un todo y no es viable pensar en una nación que esté aislada por completo del resto o sea hay soberanía hasta un punto y hay integración hasta otro gracias vicente huayca nos dice excelente el abordaje excelente abordaje esquemático exhibido en esta clase felicitaciones y este tenemos también a edwin que tiene una aportación o alguna pregunta vicente buenas tardes yo lo que quería ver también es la relación un poco económica y de negocios de los estados unidos en relación a los países de latinoamérica generalmente los que tienen recursos más fuertes aunque se llaman de izquierda de centro son los que el interés más grande de eeuu pienso y es la parte económica por ejemplo para el gas hay hay un producto en chile y en esa zona sur verdad como creo que es el litio para para el gas líquido o algo así que le venden a los europeos entonces quería ver como es la visión desde la parte económica de eeuu con los países de américa latina y el salvador por supuesto que no tiene recursos ahí no somos muchos entonces quería ver una opinión al respecto si evidentemente hay una gran relación entre los recursos que tiene un determinado país y el potencial económico que ese territorio tiene con base en los recursos que posee y la explotación que se puede hacer de los mismos y la influencia que buscan tener algunas potencias en ese espacio en lo que es la la definición de la política exterior de los eeuu los recursos que hay en un determinado territorio es una de las variables de mayor peso claro que sí y ahí también tenemos que ver que detrás de las acciones que toman los gobiernos y la las grandes agencias y en el caso de eeuu lo que pasa en el departamento de estado pentágono etcétera también detrás de todo esto tenemos que entender que hay grupos económicos hay grandes empresas y de alguna forma ellos promueven una agenda en particular tenemos el caso quizá por porque viene como anillo al dedo esto el de el de venezuela las las sanciones vemos que han sido tanto respaldadas por grupos económicos que las han promovido pero por otro lado también hay grupos económicos que promueven la flexibilización de las sanciones con base en los intereses que esto representa y esto demuestra que si hay una hay una gran correlación y con base en en los recursos que hay en un determinado lugar hay por lo general un mayor interés a participar en él y escutar mayores acciones de intervención en dicho espacio vemos bueno en el caso de Panamá hay una gran infraestructura lo que es el canal de Panamá que también de alguna forma es un espacio estratégico para trasladar mercancías de un lado al otro y eso también influye en las acciones que se toman veo acá otras preguntas a ver si así es Vicente tenemos en el chat algunas preguntas y algunas aportaciones empezando por Osvaldo Revelo que bueno este leo la pregunta Vicente gracias por tu síntesis te pregunto por favor qué piensas de la alta influencia de China en la región pienso de la alta influencia de China en la región es que es un país que busca aumentar su su poder económico y su presencia en la América Latina que es una región que tiene mucho potencial y que también es parte de sus ambiciosos proyectos de desarrollo en lo que es infraestructura vemos la ruta de la CEA por ejemplo pienso que la influencia de China en la región sobre todo en lo económico es importante y debe ser analizada con cuidado debemos darle la bienvenida a las inversiones de China en tanto estas tampoco puedan convertirse en una imposición de un criterio como pasa a veces con ciertas potencias estas inversiones deben aumentar el crecimiento de nuestros propios sectores estratégicos en lo nacional deben ser de beneficio mutuo y deben ayudar a la integración y al crecimiento tanto de América Latina como de China en términos que sean favorables para todos al menos en lo ideal porque también y quiero ser muy claro hay una distancia entre lo que uno puede plantear como lo ideal y otra cosa lo que es lo práctico lo que vemos que es lo que sucede en el mundo real me entiendes gracias Vicente Ana Ruth Márquez nos dice soy del Salvador y con respecto a la manera en que se relaciona mi país con los Estados Unidos ahora en día es totalmente diferente en comparación con unos años atrás vamos a darle unos segundos a Vicente creo que se le fue la señal si me escuchan verdad si muy bien gracias si vamos a darle unos segundos a Vicente bueno aprovechando que en el tiempo que se conecta Vicente y nos da esta aportación el doctor Lambert está con nosotros para compartirnos documentos si tienen alguna duda si tienen respecto a su programa bueno a sus materias y demás el doctor Eduardo está con nosotros aló aló a todos estoy aquí para ayudar con cursos encontrar materia de estudio alguien tiene una pregunta pueden hacer preguntas no referente a la clase le pueden hacer preguntas de sus materias de sus cursos si tenemos algún curso en especial el doctor edward está para apoyarnos el día de hoy sin pena es que hay varias opciones ahora en la plataforma del estudiante por ejemplo hay inteligencia artificial para crear cursos y también crear preguntas para estudiar los cursos y contestar la pregunta para los trabajos de un curso entonces ahora tenemos algo muy eficiente allí en la plataforma de usar la inteligencia artificial crear cursos y preguntar de los conceptos de los cursos en la inteligencia artificial y desarrollar ideas y conceptos y recibir preguntas para estudiar y también ayuda para el formato de un ensayo y empezar a escribir un ensayo todo está ahí para armar y desarrollar un trabajo a un nivel muy avanzado ya entonces parece que Vicente Quintero ya volvió ya no ya no se conectó entonces vamos a aprovechar estos minutos Edward para contestar tenemos a Ana Ruth Márquez que levantó la manita Ana puedes quitar tu bueno reactivar tu audio ok gracias buenas tardes a todos si solamente una duda yo trato de estar mi doctorado en educación superior pero yo trato de asistir lo más que puedo a todas las clases aún si la disciplina lo que estamos hablando no es directamente de mi carrera pero me gusta informar de todo ahora para mandar las tareas yo trato de hacer la encuesta primera pero no sé si hay algún problema que si solo mando la respuesta de la primera encuesta y no hago un ensayo de todos los temas porque hay algunos que nos o sea no son tan no soy muy como se dice updated with this entonces siento de que si se puede si es posible que si me lo tomen en cuenta aunque yo no mande el ensayo y solo me van a tomar en cuenta los puntos de lo que sea aunque no sea de mi disciplina entonces quiere escribir un ensayo sobre una clase en vivo o sea yo ajá solo voy a escribir los ensayos si es posible que solo escriba los ensayos de acuerdo a lo que es mi doctorado que es en educación digamos no así no hacer un ensayo sobre ciencias políticas y eso me gusta saber y todo pero no voy a saber cómo siento yo que no va a ser muy así entonces es una buena idea escribir acerca de una clase dentro del contexto de su especialidad de educación pues sí está bien es así entonces es como incorporar las ideas de relaciones internacionales dentro de la educación porque son importantes y a qué edad hay que estudiar eso y con qué es el motivo qué es la meta y qué tienen que entender los estudiantes algo así de lo que se presenta ahora en esta clase en qué edad los estudiantes deberían entender esos conceptos entonces ahí está un trabajo muy bien gracias sí sí para porque sí entender las relaciones las relaciones internacionales es importante ¿Antonela? Gracias Edward Ana muchas gracias por tu aportación y por tu pregunta Edwin adelante sí relacionado con los ensayos por ejemplo yo ya hice un ensayo de inteligencia artificial con de arquitectura ¿no? pero ese tema es muy novedoso y amplio y y estar haciendo ensayo tras ensayo tras ensayo como que salió difícil así como decía la compañera porque también uno tiene que hacer ensayos en la programación que tiene en el plan de la de los estudios ¿no? entonces y quería ver en el tema por ejemplo de política internacional hay varios cursos que ya se han dado política internacional y luego este la política de Estados Unidos con los países de América latina entonces no sé si ahí podría caber un un ensayo para varias capacitaciones esa es la primera pregunta y la segunda pregunta si nos podrían dar capacitaciones sobre el uso de la inteligencia artificial porque porque ahorita necesitamos saber cómo se utiliza como instrumento y no como marketing o una propaganda que hay en todos lados ¿verdad? sobre la inteligencia artificial pero ya lo más práctico me gustaría por ejemplo la inteligencia artificial en el marketing digital o la inteligencia artificial en la productividad calidad e industrialización o ajá entonces serían como esos usos y que nos dieran las herramientas o los links para nosotros poder acceder a ese tipo ese tipo de cursos que los profesores pusieran esos links entonces ahora yo ahora yo puse la presentación más actualizada hace un día de cómo usar chat GPT en la plataforma y y son son los usos básicos buscar cursos y preguntas y formar un plan profesional para el futuro sí sí eso sí todo depende de lo que estamos pidiendo a chat GPT si queremos algo de arquitectura tenemos que usar los conceptos específicos en esa pregunta que hacemos y de ahí vamos a chat GPT no tiene todo por ejemplo hay videos en YouTube hay otras bibliotecas en línea hay y yo tenía unas bibliotecas entonces hay hay tanta tanta información por todo el internet acerca de todo que hay que hacer hay que hacer una investigación a través del internet de cualquier concepto y realmente realmente cuando una búsqueda tiene más especificidad como un concepto muy específico es más fácil encontrar información relevante y ahora yo veo pero chat GPT es pagado no realmente chat GPT tiene una cuenta gratis y también en la plataforma de IEU de plataforma del estudiante chat GPT está ahí gratis con como 12 mil moneda digamos y por lo que por lo que entiendo es cuando cuando vamos a usar chat GPT como una vez con una pregunta hay una plataforma va a cobrar como entre 200 y 400 a veces 500 monedas entonces con 12 mil podemos hacer como 30 o 50 preguntas a chat GPT que son suficientes para armar los cursos preguntas y un plan profesional y todo eso es gratis entonces con 30 o 50 preguntas a chat GPT en la plataforma hay suficiente para para realmente avanzar muy bien en en el programa que que tienen y todo eso es gratis porque la moneda está ahí para usar si quieren agregar más moneda lo que entiendo serían como 10 dólares para tener más monedas entonces parece que no cuesta mucho pero no tengo la confirmación de eso sí perdón edward aparte si hay una una versión que es este gratuita entonces la universidad les da la oportunidad de utilizarlo dentro de su sección estudiantil con esas este monedas digo si podemos hacerle muchas muchas preguntas al chat y demás pero también y podemos tener toda la información ahí pero también lo importante es que nosotros investiguemos la inteligencia artificial nos va a ayudar bastante o sea infinidad pero lo importante es que nosotros como alumnos o alumnas podamos aprender también de eso ahorita la tecnología está que explota entonces por ejemplo Edwin es que nos den un curso de cómo utilizar la inteligencia artificial es algo un poco complejo pero que ya le vamos tomando la práctica como cuando empezamos a utilizar Word o hacer una o cuando empezaron a hacer sus ensayos que tenían muchas preguntas de cómo hacer sus ensayos y durante el transcurso ya lo saben hacer entonces igual con la inteligencia artificial o sea es tan 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 padre que conforme la vayan utilizando este después se van a acostumbrar y van a querer más si es como qué es el valor de tener inteligencia artificial en la plataforma qué es el valor para el futuro y qué valor tiene como de moneda realmente como si es cinco o diez dólares ese costo tiene sentido para el valor agregado a los estudios yo creo que sí para avanzar mejor y tener mejor información y graduarse con más información y más capacidades de usar la inteligencia artificial entonces es parte de la educación pero también avanza la educación mucho más entonces por tener doce mil monedas ahí gratis realmente es es muy muy bueno porque el valor de eso es increíble el futuro ya tiene inteligencia artificial y hay gente por todo el mundo aprendiendo cómo usar la inteligencia artificial y ustedes tienen que aprender eso también van a tener mucho más capacidades en el futuro en su trabajo sí exacto este alguien tiene una pregunta para para edward en cuanto a lo del chat al este los cursos si es por eso yo yo puse esa presentación en chat pueden bajar esa presentación y yo hice esa presentación para optimizar el uso de esas monedas en la plataforma de pensar bien en las preguntas para usar menos preguntas como tratando de aprender cómo podemos preguntar a chat gpt no es como yo hice una presentación para decir así de simple de una vez para maximizar el uso de más preguntas para no para no preguntar algo en 10 preguntas no una pregunta en una pregunta maximizar la moneda Pedro para Antonello parece que Pedro tiene una pregunta Pedro ajá sí Pedro puedes activar lo que es tu audio para que pueda escucharte el doctor Lambert sí ahora me escucha buenas noches sí hola Pedro sí hola buenas noches sí mi pregunta es ese del chat de la inteligencia artificial es normal no no lo puedo usar es que no he aprendido a usarlo porque primero el tiempo no el tiempo de tomar las clases no siempre lo tengo de hecho faltan muchas clases pero aparte el mismo chat artificial ya es difícil por final cuando exige las monedas que se tiene que utilizar para las clases entonces eso es un poco complicado para mí porque al final esas monedas o sea piden para hacer para tales que no 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 sea no me ubico no que no me llega pero tampoco me lo entiendo muy bien porque he intentado usarlo pero al final sobre todo para los trabajos sí sobre todo para los trabajos entonces tengo esa dificultad y quiero quiero hacer una pregunta qué curso quiere hacer ahora adelante qué qué curso está estudiando normalmente estoy haciendo relaciones internacionales es el curso que estoy inscrito entonces la mayor parte de los trabajos que tengo que hacer los tengo que tratar a través de esa inteligencia artificial y luego también he visto o sea me he dado cuenta de que cada una de las clases que tomamos nos envían un certificado que se tiene que descargar pero para descargar el certificado certificado tienes que responder ciertas preguntas pero cuando termino cuando termino de rellenar para aumentar los créditos es que el certificado o sea las preguntas que respondo nunca se me salen de la pantalla Pedro yo puse un enlace en chat de una biblioteca en línea hay que solamente hacer clic en esa biblioteca y va a aparecer muchos libros en español de relaciones internacionales si y aquí solamente escoger un libro bajar el libro gratis y todos esos libros son gratis en el internet también hay videos en youtube entonces char GPT la inteligencia artificial no es no es el único recurso disponible no hay bibliotecas hay videos hay mucho más pero solamente char GPT ayuda a como ordenar el conocimiento en algún sentido en formatos y hacer preguntas específicas pero ahí en esa biblioteca en línea que yo puse en chat hay muchos libros en español y portugués y también en inglés si buscan si encuentran un libro en inglés pueden pueden bajar el libro y traducir el libro en aquí yo voy a poner y voy a poner el enlace en chat translate google.com ok entonces yo veo de reina leticia soy egresada puedo utilizar siempre la biblioteca si con acceso con acceso a a la plataforma siempre hay acceso a la biblioteca entonces no hay que limitar no hay limitaciones hay libros gratis por todo el internet conferencias de vídeos de youtube hay conferencias documentales hay de todo hay que solamente buscar el concepto si 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 estás estudiando relaciones internacionales de impuestos internacionales entonces hay que hacer una búsqueda de impuestos internacionales y si hay un cierto tipo de impuesto hay que hacer una búsqueda de eso para encontrar la información específica entiendo muchas gracias entonces solamente se trata de buscar encontrar estudiar pensar escribir escribir el trabajo ok antonella parece que tenemos otra pregunta adelante buenas para comenzar mi primer día de clase fue ayer yo me inscribí en psicología y bueno preocupada pero siento más preocupado a pedro entonces entonces yo le diría a pedro que a mí me llamaron y me dijeron que vamos a tener un mentor cada uno y entonces hay que también explotar a ese mentor para para que nos auxilia cuando nos entendemos algo porque ayer yo me decía que hago en esta clase de barcos y de no sé cuánto pero yo me imagino que para algo me va a servir el día de hoy en la clase de la guerra podríamos decir como nicaragüenses hemos vivido en guerra desde yo creo que desde que existe Nicaragua y entonces yo como psicóloga que voy a hay mucho trabajo por ejemplo con las secuelas de la guerra entonces yo me puse a pensarme ah aquí yo puedo hacer algo con las secuelas que hay de la guerra en Nicaragua porque tenemos muchas secuelas ante ayer celebramos el 27 33 años del juicio en la Haya en que Nicaragua lo ganó hablando del tema anterior ganó ese juicio por 17 mil de dólares para indemnización y no nos lo han pagado y en Nicaragua hay mucha pobreza y en Nicaragua hay secuelas de esa guerra entonces yo creo que como estudiantes cuando tenemos dudas tenemos ese mentor esa persona que nos asiste pero también bueno todavía como les digo ayer fue mi primer día me inscribí exactamente el domingo creo que fue el domingo y estoy aquí pero yo creo que uno siempre tiene que buscar como dice el doctor Lambert buscar quien me explica que acabo de terminar una certificación y no entiendo ni papas ni inglés pero ahí me encontré hasta traductores traductores voluntarios que me ayudaban con las reuniones entonces yo creo que para Pedro y para todos yo como nicaragüense pienso que no es la pobreza del país no es la guerra que tengamos porque en medio de guerra trabajé estudié me hice licenciada en trabajo social y yo pienso que siempre tenemos que buscarle alternativas y me gusta mucho con dos días que llevo en estas conferencias esta universidad me parece fascinante verdad porque también tenemos la oportunidad de opinar de hacer ensayos aunque no sé cómo lo voy a hacer ahí voy a encontrar voy a encontrar las respuestas cómo hacerlo pero entonces sí me parece que es una excelente oportunidad esta universidad como adultos porque veo que la mayoría somos adultos también podamos aprender expresarnos visionarnos aunque yo soy jubilada con 67 años y me veo como una excelente psicóloga para ayudar en lo que puede ayudar al país mi familia mi comunidad entonces yo creo que ayer escuché unos que sabían de barcos que sabían entonces yo creo que también la posibilidad de conocernos más como latinoamericanos con esta exposición conocer más qué pasó en Nicaragua más qué pasó en El Salvador en cada uno de los lugares y entender más esa historia de cada país para entendernos nosotros como personas también gracias sí aquí en IEU tenemos un método andragógico eso quiere decir que cada uno de ustedes es único irrepetible tienen sus futuros diferentes entonces un estudiante de contabilidad y otro estudiante de contabilidad no son iguales y no deberían estudiar los mismos cursos hay que entonces por eso queremos la autobiografía para leer qué es el futuro qué tiene en la mente para su futuro dónde quieren trabajar y vamos y en qué sentido y ahí vamos a como formar un paquete de cursos diferente un paquete único de cada estudiante y lo bonito de inteligencia artificial es que al hacer la pregunta quiero quiero seis cursos para mi futuro y mi futuro es trabajar como contador así en una empresa internacional trabajando con productos de indonesia escribiendo como los detalles de la visión del futuro y de repente la inteligencia inteligencia artificial como nosotros vamos a hacer una lista única que representa exactamente esa visión del futuro y es más eficiente es 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 un paquete de cursos más poderoso para el estudiante ahora pero ahora tenemos inteligencia artificial para hacer ese proceso más rápido eficiente también podemos evaluar los cursos y decir no hay que agregar este curso y este curso ahora está bien pero ahora en este momento la capacidad de estudiar andragógicamente es increíble con inteligencia artificial ya hace como 25 años que AIU está haciendo ese tipo de educación y ahora el mundo tiene acceso a través de inteligencia artificial pero ya estamos ahí ya estamos usando esa metodología y entonces hay que pensar en como 5 o 10 años más el mundo se va a dar cuenta y va a cambiar a nuestro método de educación porque el futuro está aquí alcanzó AIU aquí estamos si entonces en Nicaragua psicología Nicaragua y por todas las secuelas de la guerra un buen estudio y no es voy a ver qué tipo es un licenciatura que usted está estudiando y entonces no es como no es un programa de psicología normal hay que incluir cursos de trauma de guerra y la psicología social cómo cambia a través después de una guerra qué es la psicología comunitaria cómo la gente los vínculos son fragmentados o los vínculos entre la gente son más fuertes y cómo han cambiado eso estudio es como no es normal en una en una licenciatura de psicología pero en su caso hay que estudiar eso porque es parte de su visión pero no otro estudiante de psicología no va a estudiar esos cursos posiblemente quieren enfocarse en jóvenes con adicciones completamente diferente edward creo que hermina bueno pone que quiere participar pero no sé si quiere participar en el chat o en hacer una aportación bueno hermina puedes activar lo que es tu audio y con gusto estamos para escucharte edward blanca flor nos dice buenas tardes ingresé un poco tarde mi nombre es blanca me inscribí para el curso de política exterior de eeuu por favor me pueden explicar la dinámica del curso es la primera vez que ingreso hola hola hermina hermina buenas tardes doctor lambert buenas tardes a todos y a todas quiero en primer lugar quiero agradecer infinitamente porque pues obtuve mi mi título como licenciada de administración de empresas en eeuu me siento muy orgullosa muy satisfecha y pues entré a continuar con lo que relaciones internacionales y pues puedo decirles que que en mi país Honduras soy de Honduras igual que la compañera de Nicaragua hemos pasado procesos difíciles pero yo me siento muy satisfecha con la universidad porque como les escribí en el chat cuentan con un andamiaje excelente para poder aprender yo quisiera tener mayor tiempo pero yo trabajo en asesoría y consultoría independiente y a veces el tiempo pues no me no me da mucho aparte de que quiero informarles que en algunas ocasiones no he estado participando gracias también a a Leda verdad que ha estado conmigo el doctor que los doctores que estuvieron anteriormente conmigo como tutores y a todos pues porque a pesar de que nosotros tenemos un problema un poquito ahorita generado con energía eléctrica a veces no tenemos y no no tenemos porque tenemos problemas con el con el convenio de la energía que tiene mi país pues pero yo sí quería darle las gracias a todos y a todas son un equipo muy excelente ya el que no aprende en IEU ya no tiene donde aprender porque tiene todas las herramientas como le digo yo quisiera tener ese tiempo yo quisiera tener ese espacio para poder me entiende agenciarme todos esos conocimientos que uno requiere para como dijo el doctor Lambert para poder adelantarse en la vida estar actualizado vamos a un proceso un siglo que va caminando tan rápido que el que no aprende pues tiene que quedarse porque eso es lo que nos viene en este futuro y yo me siento muy honrada y créanme que pondré en alto la universidad verdad Atlantic International University donde quiera que vaya como le digo trabajo en asesoría y consultoría y también tengo una buena buena membresía y credibilidad en mi país y yo creo que esto que logré con ustedes pues saldrá también en provecho tanto para mi persona como también para la universidad y me pongo a la disposición en lo que pueda colaborar gracias Herminda y que que está haciendo ahora en su trabajo bueno yo trabajo en asesoría y consultoría más que todo tengo una membresía muy amplia que es las organizaciones cooperativas y también atiendo las ONGs organizaciones de desarrollo con sin fines de lucro tengo una membresía muy alta pues tengo la mitad de mi país porque así lo determiné yo trabajar de un sector que la zona noroccidental atlántica hasta pegar a la mosquitia que pues poca gente llega y doy asesoría y consultoría en el trámite que necesiten igual apoyo las ONGs y pues trabajo de manera independiente pero si tengo oferta del gobierno actual verdad pero pues he estado midiendo porque pues tengo también proyecciones y se las manifesté a mis tutores tengo proyecciones verdad para poder ayudar a mi país proyectos para los niños infractores proyectos para la mitigar la emigración verdad de nuestro país nuestro país cuenta no solamente tiene cosas malas tiene cosas muy bellas tenemos cómo explorar pero lamentablemente no hemos tenido tal vez los gobiernos interesados en que el país se desarrolle pero si tenemos riquezas muchas muchas para poder avanzar y salir adelante Honduras tiene las siete características básicas y naturales para ser un país económicamente fuerte y desarrollado entonces yo creo que lo que ha faltado es lo que ha faltado es el interés y las políticas de Estado para que podamos avanzar mucho trabajo por ahí sí mucho trabajo yo yo quisiera de repente porque trabajo con el sector social de la economía que es donde están las cooperativas que son la columna vertebral del sector social son las que aportan y generan y desarrollan hasta las comunidades más pequeñas y hay diferentes subsectores yo les agradezco a todos ustedes hay ¿hay alguna resistencia contra cooperativas? no 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 hay lo que no se han creado son políticas de Estado para apoyarlas pero no hay porque de repente las cajas rurales que son las que actualmente está apoyando el gobierno pues son entidades que todavía no se ha visto un desarrollo porque son de tal vez de cinco personas que se unen para un proyecto pero no tienen un marco jurídico legal y a la hora que quieren desintegrarse se desintera mientras que las cooperativas tienen un marco jurídico legal una ley de digamos una ley cooperativa ¿verdad? que está de primera clase y pues tenemos un promedio de dos millones de cooperativistas en Honduras tenemos más de mil cooperativas ¿verdad? tanto en el área tenemos un promedio de ciento como ciento diez cooperativas de ahorro y crédito pero las demás tenemos más de como más de mil doscientas cooperativas entre todas con los de subsectores que son las áreas industriales industriales agroindustriales de café de cacao de ganado o sea tenemos un todo un potencial la mixta la de transporte o sea es un potencial que hay y pues para ello trabajamos y ahorita mismo estoy trabajando estoy aquí con mi computadora y estoy trabajando ¿usted tiene evidencia que la cooperativa es más eficiente y produce más ganancias que una forma de negocio más normal como si si tenemos las cooperativas tienen dos dos ejes muy importantes que en el área en las cooperativas de ahorro y crédito pues facilitan me entiende a las a las familias y a la población de escasos recursos porque no tienen acceso a los bancos por las diferentes normativas que tienen pero las cooperativas de subsectores también son generadoras de riqueza y son generadoras de empleo son generadoras de recursos económicos y pues están todavía un poquito más arriba que las de ahorro y crédito y prestan más servicio como les digo yo trabajamos debemos de trabajar antier en una capacitación que daba yo les decía debemos de trabajar en las dos en las dos áreas en la parte del corazón y en la parte de la razón que es la que no desarrollan otras instituciones si tenemos evidencia y podemos facilitarle mucho les voy a dar un secreto de la educación normalmente vamos a buscar libros y videos para aprender pero a veces la entrevista de una persona muy importante en la comunidad es mejor que cualquier libro y video entrevistar a alguien en su comunidad y aprender de su experiencia vamos a aprender por ejemplo aquí con Herminda y acerca de cooperativas su experiencia ya no está publicada ya no hay un video no hay un libro de su experiencia pero ella tiene una experiencia muy alta muy avanzada en trabajar con eso y a entrevistar ustedes van a aprender como lo máximo de los desafíos las oportunidades la evidencia que cooperativas funcionan mejor solamente a través de una persona y entrevistar a esa persona entonces si si están estudiando por ejemplo Petro Nila ahí psicología secuela de la guerra hay mucha gente por ahí para entrevistar y hacer un cuestionario y hacer cada persona las mismas preguntas y comparar las respuestas y analizar las respuestas para formar una idea de lo que está pasando psicológicamente doctor tengo 43 años de estar inmersa en el sector cooperativo he trabajado dentro de las instituciones pero me he independizado para tener más criterios para poder ayudar más a las cooperativas porque de repente de adentro pues uno está como sometido y llegas a ciertos límites pero allá afuera tiene más oportunidades en el caso de un psicóloga posiblemente ella puede formar una cooperativa con otros psicólogos y formar una organización que trabaja y trabaja como una cooperativa para servir a la comunidad y de repente sí entonces cualquier persona trabajando en relaciones internacionales en el sentido de cooperativa como como se puede usar cooperativas para formar negocios mejores en otros países y formar como vínculos le cuento sí le cuento que viajé viajé la vez pasada creo que fue a Wilmington North Carolina y ya encontré una cooperativa ya la fui a visitar me encantó ver una cooperativa donde yo andaba pues porque siento que hay desarrollo y ellos están más dispuestos a trabajar y negociar con las cooperativas allí en Honduras sí así es sí gracias doctor por todo su apoyo gracias a todo el equipo yo la verdad es que estoy muy satisfecha y continuaré acá y como le dije también a a Yanet parte de su club a Yanet que es la de administración le mando le digo yo contactos para que también no solamente el conocimiento de que en mi persona sino que puedan haber otras personas con mayor con oportunidades y yo también estoy dispuesta me entiende a proporcionar y ayudar a otras personas como hemos trabajado toda esta trayectoria así ok voy a hacer una pregunta a Pedro ¿quién en su comunidad puede entrevistar? ¿a quién? Pedro dice Pedro ¿quién en su comunidad usted puede entrevistar? ¿a quién puede entrevistar? bueno mi comunidad me gustaría entrevistar principalmente al al encargado de de la parte privada de las empresas o sea que alguien que se encarga de las empresas privadas en el ministerio de trabajo hay que solamente pedir una entrevista y si quieren una carta de AIU pidiendo permiso para darle una entrevista con esa persona hay que solamente pedir esa carta yo voy a escribir esa carta pidiendo este estudiante Pedro quiere una entrevista para sus estudios si usted tiene como la bondad así de dejar una entrevista con este alumno algo así algo por el estilo sería algo muy bueno eso estaría bien si eso estaría bien apoyaría daría más peso a la solicitud que haría o sea que eso estaría muy bien ayudaría mucho de verdad si un consejo para Pedro si es mi vida Pedro mucho gusto de conocerles a través de este medio verdad pero es importantísimo la interrelación a nivel internacional quiero decirle que aprovecha su empresa trate de hacer una cooperativa dentro de la empresa yo a la empresa que voy y que conozco inmediatamente le digo tienen cooperativa cada empleado no ah bueno hay que hacerla le digo porque los empleados tienen que trabajar en forma colectiva y eso le ayuda a usted me entiende porque usted ya entra a formar parte de una cooperativa puede capacitarse formarse y puede ser dirigente de la cooperativa y de ahí transformar me entiende las oportunidades que puede tener ahí y aprovecharla puede hacer eso Pedro o y si yo le puedo ayudar en algo pues le ayudo desde acá porque las cooperativas tienen sus valores sus principios y su filosofía es universal entonces estamos como enlazados conociendo la filosofía y cómo puede usted integrarla con gusto le apoyo verdad para que haga su cooperativa y se proyecte desde allá sí sí estaría bien de todos modos ahí está mi número creo que está mi número no sé si está en pantalla sino pues yo se lo puedo dar para que usted cuando necesite apoyo yo se lo doy con gusto ok sí 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 así le escribiría por WhatsApp sería más ok mucho más fácil anote mi número 99 sí sí acuerdo acuerdo o se lo o se lo pueda se lo pueden dar ahí no sé o se lo doy yo como usted quiera si el doctor me permite se lo doy yo si no pues lo podemos poner en la pantalla yo tengo confianza en toda la gente aquí sí hay que apoyar ok él puede formar su su 99 81 sí 25 0 9 el área es 504 25 25 0 0 0 9 sí el área es 504 es el área de Honduras mi nombre es Herminda Pacheco ok ok soy alumna de ahí en relaciones internacionales igual que usted gracias ok qué bien por conocer y por aceptar mi número yo voy a poner mi correo en chat entonces podré podré añadirle mi lista de contactos así la escribiré por WhatsApp no hay problema yo le contesto yo le contesto no hay problema si necesitan ayuda con una carta libros información guías cualquier cosa ahí está mi correo en chat ok edward arroba iu punto edu hay que solamente escribirme la verdad la verdad la verdad es que eso es muy importante sobre todo para bueno para gente como nosotros es que aquí bueno aparte de que ya tengo mucho trabajo y eso me hace a veces saltar algunas clases y luego también el tiempo que tengo que tomar para 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 investigar a veces no me llega entonces porque tengo que buscar muchos libros tengo que repasar entonces ayúdame me vendría muy bien de verdad porque si tengo alguna duda y tengo una compañera con la que ya comparto una o sea la misma carrera el mismo curso aunque de con visión diferente en el futuro yo creo que es muy importante eso de verdad muchísimas gracias ya yo creí que con eso no tenemos más tiempo ahora tenemos que despedirnos Antonella ¿Tienes algo para decir? no 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 soy Paulina oh Paulina Paulina sí oh no me di cuenta yo creo que me parezco a Antonella pero no es que yo realmente yo no conozco a Antonella siempre pensé sí 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 claro pues como estamos en diferentes ciudades y todo eso pues sí pero este no Edward ya ya terminamos retomándolo a la clase de Vicente hay algunas dudas en la próxima clase ya se pueden atender afortunadamente estuvo Edward con nosotros el día de hoy porque de verdad este yo sé que muchos tienen dudas y Edward de verdad es una maravilla explicando entonces este qué bueno que estuviste con nosotros este Edward el día de hoy y pues nada agradezco que se hayan quedado hasta aquí agradezco también este al doctor Edward Lambert que estuvo con nosotros y sería todo este Edward yo ¡Suscríbete al canal!